Hola y que sanaron hoy? Para este día te traigo unos tamalitos de hongos, super deliciosos, vas a necesitar hongos, hojas previamente lavadas, rajas cortadas ya sea jalapeño o serrano y unas ramas de pasote. Vas a cortar tus hongos, los lavas perfectamente bien, le añades un poquito de sal y revuelves muy bien. Por otro lado agarras ya tu hojita previamente lavada, le añades un poquito de hongos, ponle también de una vez su rama de epasote y sus rajitas. Lo envuelves de esta manera y recuerda muy bien que tienes que cortar unos pedazos de la misma hoja para poder amarrarlo y así evitar que se te deshaga tu tamal. Una vez terminaste, los pones a cocinar en un comal y los vas volteando poquito a poco. Después de eso y más o menos 20 minutos a 30 minutos después, en una tortilla lo viertes, pone unas cuantas gotitas de jugo de limón y créemelo, que te van a encantar. Además que es bajo en calorías, llena de nutrientes y super, super deliciosos. Así que te animo a que los pruebes. Saludos. Saludos.